Apretura. De apretar. 1. F. Acción y efecto de apretar o apretarse. 2. Opresión causada por la excesiva concurrencia de gente. 3. Sitio o paraje estrecho. 4. FIG. Aprieto, apuro. 5. Escasez, falta especialmente de víveres. 6. P. US. Apremio, urgencia. 7. P. US. Apremio, urgencia. 7. P. US. Apremio, urgencia. 8. P. US. Apremio, urgencia. 8. P. US. Apremio, urgencia. 8. P. US. Apremio, urgencia. 9. P. US. Apremio, urgencia.